Buenas noches cuando todo se necesite Bueno, aquí estamos con Beryl Caicedo, que en el ámbito musical se llama Beryl Musicólogo y vamos a hacer una entrevista aquí en su estudio. Como primera pregunta es, sabemos que a mediados del 2014 tu carrera has ido en ascenso, convirtiéndote en un artista de revelación, en el género de la salsa. ¿Cómo fue que inicias tu carrera artística? Hola, hola, ¿qué tal chicos? Y gracias por la entrevista, un gusto darnos por acá. Pues sí, entonces el año pasado fue un año increíble para mí, se me abrieron muchísimas puertas, he estado destacando de a poco mi cliente de la salsa urbana, que en mi vida inicié desde muy chiquito, a la edad de 6 años, y ya pertenecía a un grupo de salsa, en una orquesta infantil, juvenil, porque te cuento que yo era más pequeñito, tenía 6 años de edad, y el resto era entre 12 a 17 años de edad. Entonces, ahí inició mi pasión por la música, inculcado por mi padre, porque mi padre ama la música, ama la salsa, desde muy pequeño él también quiso, intentó esto de la música, lamentablemente por cosas de la vida y por situaciones no pudo, y quiso haber reflejado en mí, pues, este sueño que él tenía. Entonces, hubo muchos sacrificios al principio, porque era difícil, para mí, un niño todavía que no sabía mucho de las cosas de la vida, estar en viaje, porque nosotros viajábamos bastante en la orquesta, teníamos muchos shows, a veces me privaba de muchas cosas que tienen que ser un niño. Yo creo que a mí me gustaba mucho jugar fútbol con mis amigos, hacer otras cosas, y por ende, tenía que estar ahí. Pero es algo que ahora le doy verdad, y le agradezco a mis padres, porque para mí la música es chuta, lo que es lo máximo de mi vida ahora, y pues nada, la carrera, desde el inicio mío, desde los 6 años, hasta hoy, me ha ido súper bien, y estoy agradecido con Dios y la vida por este privilegio de ser músico. ¿Y cuáles son tus mejores influencias artísticas? Bueno, como te contaba, que iniciamos en ese tiempo, en más o menos unos 18 años, el tiempo que salió la orquesta, que se llamaba Medri, su Rubén, y yo era mi nombre, salió también, estaba de moda en ese tiempo, Salcerín, no sé, era para mí, en lo máximo, en ese tiempo, Salcerín, hasta ahora, soy muy fanático de Semana y Florentina, y pues, fueron una especie de inspiración, ver sus videos, ver sus conciertos, ver tantas cosas de ellos, que eran bien destacadas en ese tiempo, en lo musical, en la salsa, más que todo, y para mí fueron unos referentes importantes en la carrera, hasta el sol de hoy, soy muy fanático de este dúo, de Semana y Florentina. Y se dice que en nuestro país no se puede vivir de la música, ¿y tú qué piensas de eso? Bueno, yo pienso que eso pudo haber sido antes, era un poquito difícil, porque tú sabes que los artistas y los músicos aquí no son un poquito bien remunerados, no son valorados, no eran, perdón, no eran valorados, no eran bien remunerados, yo creo que el tiempo ha cambiado, pienso que ahora es muy diferente la cosa, el público ecuatoriano está dando más oportunidades a nosotros los artistas, está consumiendo más el producto de nosotros, y eso es importante, antes era cosa que antes no sucedía, no pasaba, ahora nos están dando la oportunidad de llegar a cada uno de los oídos de ellos, desde los hogares, entrar con nuestra música, es importante, yo creo que está cada vez destacando más gente, por ejemplo, antes no recuerdo yo muy bien de que haya habido gente de aquí mismo, del país, en lo que tiene que ver con salsa, con una trayectoria destacada, de que haya, como decimos nosotros, normalmente queda pegado, entonces vinieron destacando muchos artistas, y principalmente de mi tierra, Esmeralda, que igual, nosotros cada vez que preparamos una trama, está muy roquioso y decimos que somos esmeraldeños, yo pienso que sí, sí se puede vivir de la música, yo creo que es tiempo de nosotros mismos también cambiar, cambiar ese dicho, que yo creo que ya está, es hora de cambiarlo, porque yo creo que sí se puede vivir de la música, que es algo que uno tiene que tomarlo como una profesión, una carrera, con la media disciplina que tiene otras carreras, y poderlo con la de bien importancia, y luchar por los sueños, porque tú sabes que muchos de nosotros soñamos con esto, y queremos vivir de esto, entonces tratar de lograrlo, ¿sabes? Y en contraste a la pregunta anterior, si no hubiese sido músico, ¿qué hubiera sido? Bueno, te cuento que me gusta muchísimo el fútbol, tal vez, no sé si hubiese sido futbolista, pero lo hubiese intentado, me gusta muchísimo el fútbol, me encanta jugarlo hasta ahora, ya que tengo tiempo lo practico como mi amigo, no voy a jugar a las canchas sintéticas y tal, yo creo que ese hubiese sido mi objetivo, si no es ese músico, en ser futbolista. ¿Y cuál es tu principal motivación para superarte musicalmente? Yo creo que, primeramente, mi familia, mi familia, la gente que siempre confió en mí, me apoyó, son mi motivación de que la gente se sienta orgullosa de mí, de mi familia, más de todo, tú sabes que en este momento, mi familia para mí es una base fundamental, están súper orgullosos de lo que estoy haciendo, de lo que he venido haciendo en la trayectoria de mi carrera, y son mi piloto fundamental en esto, y cada día lucho por ellos, por ayudarlos, por que se sientan bien conmigo, y otro piloto fundamental, obviamente, son los fans, la gente que me apoya, la gente que me sigue en las redes sociales, la gente que me quiere a diario, dicen, me vas a mover, eres el mejor, me gusta mi nación, y bueno, son motivos que a uno lo ayudan a seguir, lo ayudan a meterle más fuerza, en esto que cada vez se vuelve más difícil, porque tú sabes que a veces pegar es fácil, pero mantenerse es súper difícil, y estamos tratando de día a día, de estar en esa lucha, de seguir, de seguir, y darle un buen trabajo a la gente, que siempre espera de estar más difícil, o sea, para estar en esa lucha, así que creo que la familia, y el público que me sigue, son solo el piloto fundamental. La familia, y como todo artista en este ámbito de la música, ha recibido comentarios buenos y malos, por su aporte musical, ¿cómo la sobrellevas? ¿Cómo la tomas para mejorar cada día? Sabes que, o sea, sí, obvio, tú recibes muchos comentarios positivos, de muchísima gente, y va a haber siempre, por ahí, personas que hagan los comentarios negativos, siempre, en cualquier ambito, y sí me ha pasado, sabes que, más que todo antes, siempre ha habido personas, que no confío en tu talento, que han criticado muchísimo, que te han cerrado puertas, y la mayoría de gente, que recibe los comentarios positivos, de que da, y tú puedes, y cosas así, son las personas que deben, que deben importar, la verdad que, a mí, las personas que me critican, igual, que critiquen en un buen plan, o sea, que te digan, sabes que, estás fallando en esto, súper chévere, yo lo cojo con la mayor dificultad del mundo, para eso, eso te sirve para, para mejorar como persona, como artista, y yo creo que cuando te critican, en mal plan, es si, no, 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 no deberías recibirlo, y, simplemente, ignorar a esas personas, pero, yo creo que, estar siempre en lo positivo, la gente que te critica para bien, está contigo, apoyándote, en todo momento, es lo que debemos, siempre va a ser, ¿cómo te ves aquí al futuro? ¿Aquí al futuro? Yo creo que lo que hemos logrado, ahorita, es el primer escaloncito, a lo que quiero llegar, tenemos unos increíbles, tenemos unos grandotes, llegar a, a internacionalizarme, a, quiero que algún día, por ejemplo, llegue, llegue un artista, a Ecuador, y no simplemente, ser el telonero, ser el, el, el artista que abre el concierto, de ese salsero, sino estar, por qué no, mano a mano, supongamos, vienen mis ídolos, viene Serrano Florentino, y no ser el telonero, del concierto de ellos, sino estar mano a mano, con ellos, para mí sería, un sueño, algo que, yo sé que, algún día, con esfuerzo, con mucha perseverancia, lo voy a lograr, y, pues nada, internacionalizarme, gané muchos premios, estar representando mi país, en lo que tiene que ver, con salsas urbanas, afuera, porque tú sabes que la salsa, se está metiendo burísimo, en otros países, así que, son muchísimos sueños, de lo que tengo. Wow, vemos que, Bender es una persona humilde, trabajadora, y luchadora, en este ámbito musical, le damos muchas gracias, por abrirnos las puertas, y, esperamos que Dios te bendiga, y sigas adelante. Claro que sí, muchas gracias. Te quiero, muchas gracias a ustedes, saludos para todos. Llegaste muy tarde, pues te cuento que ahora, yo estoy mejor, tengo un amor, que a mí me ama, y mi corazón, a ti ya te olvidó.